Y que suene la Tecnocumbia Yo quisiera que tú me brindaras El cariño profundo de tu alma Yo quisiera que tú me brindaras El cariño profundo de tu alma Y quisiera que tú me soñaras Cómo sueñan los niños en calma Y quisiera que tú me soñaras Cómo sueñan los niños en calma ¿Y cómo está mi gente? ¡Te se la está pasando! ¡No lo escucho! ¡Un regalito para ustedes! ¡Nuestro último sí! ¡A la que vende, a la que vende! ¡Qué dichoso y feliz me sintiera Con tus piernas caricias de diosa! ¡Qué dichoso y feliz me sintiera! Yo quisiera que tú me brindaras El cariño profundo de tu alma Y quisiera que tú me soñaras Con el alma profunda de un niño Y te lo canto yo ¡Muchas gracias mi gente de DC! ¡Eso fue el vive y lo buroso! ¡Porque yo soy el del sur! ¡No!